La que tú quieras, nos amigamos. La que tú quieras, nos amigamos. La que tú quieras, nos amigamos. Nunca pasa si me arruinas la salud. Solo vivo para ti. Llamo a muerte y no lo sabe nadie. Solo vivo para ti. Sálvame, quiero ser feliz. Llamo a muerte y no lo sabe nadie. 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 Llamo a muerte y no lo sabe nadie.